Ha llegado la hora, ha llegado el momento, un nuevo lunes de Reviews Palmerí acontece ante ti. Esta que luce se llama Palmeras de Pío Nono, con el detallito de un mini Pío Nono ahí, desde el rincón de Gio, Galería de Arte de Cositas Dulces Granaina, bueno, está a las afueras de Granada, ¿vale? El que venga de por la autovía esta de Córdoba, se la encuentra casi de caminito para llegar a la capital. Bueno, obviamente todos nos reunimos cada lunes aquí para honrar al gran Sensei Palmerí, cazando Palmeras para ti, Sensei, vamos a empezar este lunes de Reviews Palmerí un poquito, Madre mía, qué brillillo, qué brillillo le da esa, Dios, esa capita de cremita de Pío Nono, madre mía. Como habéis visto, os he dejado ahí un vídeo donde ya la había probado hace bastante tiempo y hoy la volvemos a probar en esta vez solita y vamos al peso, pero en un plato de 22 centímetros de diámetro para que comparemos con las otras palmeras, madre mía, la deposito lentamente porque está que se deshace. 386 gramazo, madre mía, 2 euros su precio, esto pinta muy, muy, muy bien. Vamos al corte. ¡Dios, Dios, 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 ven! ¡Ay, madre mía, qué alegría, qué gocería! Su capita, bueno, el hojaldre blandito que se intensifica más con la capita de la crema de Pío Nono que también, claro, es húmeda y absorbe, entonces sí que es más blandita. Ojo, es palmera manchadedos, de que si te la estás comiendo por la calle, bueno, en la calle o en la mesa de tu cocina, ten a mano unas servilletas porque te van a hacer falta. Bueno, vamos, Dios, la cremita, ahí enfoca, enfoca, Dios, vamos al bocado. ¡Venga, abre la boquita, que viene el avión! ¡Dios! ¡Madre de Dios! Esto, ya, si no viste el primer lunes de Review Palmeris, te lo dejo aquí un enlace a YouTube donde tiene el review completo de la primera palmera de Rincón de Gio. Está total, o sea, está rompe, rompe el palmerómetro. Dios, la capita de cremita, genial. El hojaldre blandito, Dios, y el detallito este del medio piono, mini pionono, el dulce típico este granaino, le da el toque que, hombre, a estas cositas siempre se agradece, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente bocado y después vamos a despedir el vídeo. Ya sabéis que todo lo bueno se acaba. ¡Venga, abre la boca! Ahora ya sí, venga, abre bien grandote que viene el pionono. ¡Venga, va, 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 va! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, enhorabuena! Ha abierto la boquita, sin atranque alguno, ha entrado el mini pionono. ¡Madre mía! Bueno, esta es un debe en Granada, las palmeras de pionono, que no se lucen mucho por otros sitios, por otras ciudades las palmeras. Claro, pionono es dulce típico, así que si vais a Granada, primera palmera que tenéis que pedir sería la de pionono, ¿eh? Esa es un debe. Eh, nada, pues yo me quedo comiendo, casi voy a tener que coger, mira, 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 como coge la capita, una cucharita, casi me voy a tener que coger para comerme esta palmería. ¡Oh, Dios! Me quedo yo aquí, esta tarde de lunes. Muchas gracias por tu atención, espero que te haya sido ameno y que te haya gustado y nos vemos en el siguiente lunes. ¡Adiós!